Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos la solución al error, League of Legends no se abre. League of Legends es uno de los juegos más populares en los últimos tiempos, y es que este lleva muchísimos años entre nosotros, y tiene diferentes funcionalidades y características que lo hace en un videojuego bastante interesante, ya sea para jugar con amigos, dedicarnos de forma profesional, etc. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de un problema bastante común, que es que no abre nuestro videojuego. Y si quieres aprender una solución, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, League of Legends es uno de los juegos más populares, y lo cierto es que en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de este videojuego, ya sea para que aprendas a descargarlo, utilizarlo, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar de un error bastante común, que es que nuestro videojuego no abre. Pero, ¿por qué LOL no abre ni me carga? Y es que déjame decirte que existen diferentes motivos por lo que sucede esto. El primero de ellos es que la mayoría de las veces son errores momentáneos, por lo que se pueden resolver fácilmente. En otros casos puede ser algún problema de tu ordenador, principalmente si es muy viejo o tiene algún virus. Y es que déjame decirte que lo primero que debes verificar, es que cumplas con los requisitos óptimos para poder jugar a este videojuego. Aunque por lo general casi cualquier computadora puede jugarlo. También puede ser que los datos de tu videojuego estén corruptos. Y esto puede suceder cuando apagas abruptamente tu computadora, y estabas ejecutando dicho videojuego. Por lo que en esta ocasión te voy a recomendar que reinstales el videojuego, para que de esta manera los datos puedan instalarse correctamente. También puede ser que tu videojuego esté desactualizado. En este caso simplemente debes dirigirte a la página oficial, y buscar si tiene alguna actualización de su cliente. Para que sí se pueda actualizar sin ningún tipo de problema. También como te mencioné anteriormente, puede ser que tu equipo no cumple con los requisitos básicos. Por lo que en este caso vas a necesitar actualizar un poco el hardware de tu computadora. Ya sea añadiendo más memoria RAM, colocando otro procesador, etc. Pero bien, otra solución que puedes tener en cuenta, es utilizar la aplicación de Zcleaner. Que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación. La cual te permite optimizar tu computadora de una manera bastante sencilla. Ya sea como liberar espacio, liberar memoria RAM, etc. Por lo que si quieres aprender a utilizarla, en nuestro canal tenemos un video acerca de esto. Aunque también puedes intentar utilizar el administrador de tareas. Ya que en algunas ocasiones al momento de ejecutar el videojuego de League of Legends, este no se ve en pantalla, pero está corriendo en segundo plano. Por lo que te voy a recomendar que simplemente vayas a tu computadora. Y una vez acá, lo único que debes hacer es venir a la parte inferior en la barra de tareas. Ahora vas a seleccionar administrador de tareas. Y acá adentro vas a buscar la aplicación de League of Legends. Simplemente le vas a dar clic derecho, le dan sin finalizar tarea y listo. Ahora puedes volver a abrir la aplicación sin problemas. Como pudiste ver, es bastante sencillo solucionar los problemas de League of Legends, para que de esta manera puedas ejecutarlo. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar este tipo de problemas con tu videojuego? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.